Este 30 de noviembre tienes un llamado muy especial A la presentación del confinado, Feel the Noise, que Oxido de Radio ha preparado para ti La cita es a las 23 horas en el Cubata de Ocalata, Zona Cedro, en Valencia Habrá regalos, sorpresas y un chico de cerveza Además, contaremos con la importante presencia de Sevilla, de Isabel y Ana Mari, en representación de Almaví Producción Además, el acto será radiado a través de www.oxidoradio.com Con nuestra hermana Ana Kuhn, de la Tela de Arriba Como presentadores de lujo, tendremos al staff de Oxido de Radio Con Vicente Alfonso, de Museo Luta Y Iván de Roca Bolesa Y Pere Colt, de Brotherhood, de Armandad Además de la presencia de las bandas que formarán parte del compilado Y por nuestra parte, desde Monterrey, México, Sinfonía Céltica está lista para el evento Para más información, juntarte en contacto Mantente oxidado Y con los cuernos en alto ¡En Oxido Radio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!